Niña Que en tu cuerpo hay un niño y el padre soy yo Crees que solo jugué, que una noche de amor solamente busqué Niña que cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor Niña que quieres hacer, no te dejaré sola, contigo estaré Con estas manos haré una cuna de oro y lo cuidaré Niña, ya no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad Niña que sabes de mí, yo tuve mil amores y noches sin fin Pero la historia cambió desde el preciso instante que te conocí Mira que hermosa que estás, porque quieres correr a ese oscuro lugar Tienes un brillo especial y la miel de tus pechos comienza a asomar Niña que cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios Esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor Niña que quieres hacer, no te dejaré sola, contigo estaré Con estas manos haré una cuna de oro y lo cuidaré Niña, ya no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad Niña que cruel decisión, arrancar de tu vientre la vida de Dios Esa pequeñita flor, esa pequeñita flor, un regalo que el cielo le dio a nuestro amor Niña, ya no llores más, tú eres mi gran amor y mi felicidad Lo cuidaré